Hola a todos, soy San Antonio Charlie y hoy os de la bienvenida a la décimo primera parte del War Throat de Batman Arkham Origins. Vamos a darle aquí en la boca al sombrerero. Cago en... Si se ha entendido... Madre mía... Madre mía... Joder... Lo bueno, lo mejor, en realidad Es que funciona ¿Me escucháis? Quizá no con la atención necesaria Pero es un comienzo Ese ha sido siempre el problema, ¿no? Nadie quería escuchar lo que Jarvis tenía que decir Igual hubiera dado que fuera invisible Pero ahora ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Me descubrieron! ¡Toma! Hostia, si da gusto empezar ¡Eh! ¡Gravada alguien con eso, tonto! ¡Toma! ¡Al suelo! ¡Toma, codazo en la cara! ¡Shh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Quemado en toda la cara! ¡Nomás! ¡Toma! ¡Y ya! No, ahí había algo que me salía antes No ¡Opa! Madre mía, qué malo eres, ¿no? Eres peor que yo Muere Vale Hola, sombrerero Ajá ¡Vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Entonces sabes por qué estás aquí ¿De qué estás hablando? Oh, quizá todavía no veamos las cosas del mismo modo Vamos a remediarlo Tic-tac Mira el reloj ¿Qué dice? ¿Qué has hecho? ¡Arr! ¡Maya negra! ¡Ja, ja, ja! ¡No joda! ¡Bienvenido al país de las maravillas, Batman! No me toques la nariz ¡Aquí conocí a Lidia, ¿sabías? ¡Oh! ¡Cuántas aventuras vivimos! Pero entonces me la arremataron Me acabo de caer Sola, perdida Debía encontrarla Traerla a casa Y eso hice Fue un viaje Deja que te diga Pero aquí está A salvo ¡Conmigo! ¿Qué? Pero las fuerzas de la reina están por todas partes ¿Qué dice? Para recuperarla Y por eso te he traído ¿Quién mejor para proteger a Lidia que el mismísimo Batman? ¡Soy duro! ¡Ja! Me he comido todo el blindaje ¡Eh! ¡Madre mía! Oye, deja ya de poner ¡Uf! Vale ¡Madre mía! Tengo que tener más cuidado con eso Vale ¡Coño que cubre más grande, ¿no? ¿Será por aquí, digo yo? Así que... ¡Oh, cielos! ¡Te veo un tanto desconcertado! ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál la salida? ¡Oh, cielos, cielos! ¡Portoble! ¡Oh, cielos, cielos! ¡Mírate! Corriendo en círculos Recuerda Izquierda es derecha Y arriba es abajo O era Derecha es abajo E izquierda es arriba ¡Mmm! ¡Mmm! Me está tocando la nariz, ¿eh? Si me meto por la de este... ¡Estás cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no lo suficiente! ¡Mmm! 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 Vamos a ver El malote de en medio no se mueve a no ser que meta en una puerta Esta es la puerta que quiero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírate! Corriendo en círculos Recuerda Izquierda es derecha Y arriba es abajo O era Derecha es abajo E izquierda es arriba ¡Mmm! ¡Mmm! Si me meto Por Esta A ver Vale No me estoy enterando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no lo suficiente! ¿Cómo vas a que se vaya a la derecha el malote? ¿Vas girar para la derecha una? Ahora va a girar al centro, veréis No, ahora está a la derecha Vamos a entrar a la derecha A ver qué pasa ¡Joder! Creo que eso es lo que tengo que hacer Tengo que hacer que el malote se vaya para la derecha Exacto Ya está a la derecha Y ahora me meto por aquí ¡Ja, ja, 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 ja! Mírate Corriendo en círculos Recuerda Izquierda es derecha Y arriba es abajo O era Derecha es abajo E izquierda es arriba ¡Ay, Dios mío! Estoy tenso ¿Qué tengo que hacer? ¡Estás cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no lo suficiente ¿Adentro? ¿Por aquí? ¡Joder! A ver Vamos a pensar Yo le pongo a dejar explosivo a todo Ahí me ha ido Tío está a la derecha del todo Las puertas laterales No me dejan abrirlas Tenemos Una puerta con un Una especie de Candelabro Tenemos El centro Que es donde queremos ir Tenemos Esto A ver Si entro por la derecha Con el muñeco en la derecha ¿Qué pasa? Que salgo en el centro Y el muñeco se va a la izquierda ¿Por qué? Ni idea Vamos a entrar ahora por el centro Mírate Corriendo en círculos Recuerda Izquierda es derecha Y arriba es abajo O era Derecha es abajo E izquierda es arriba ¿Qué quiero? Y no me No tengo ni idea de qué pasa Mírate Corriendo en círculos Recuerda Izquierda es derecha Y arriba es abajo O era Derecha es abajo E izquierda es arriba Izquierda Es derecha Y izquierda Derecha es abajo Derecha es abajo Entonces tengo que entrar por aquí Me cago en Me siento como Neo en la estación Pero no lo suficiente Algún día lo conseguiré Vamos a entrar todo el rato por la misma Me cago en tu padre Por acá ¡Muere! Madre mía Mírate Mírate Corriendo en círculos Recuerda Izquierda es derecha Y arriba es abajo O era Derecha es abajo E izquierda es arriba Izquierda es arriba Izquierda es derecha Derecha abajo No tengo ni idea gente Madre mía ¡Estás cerca! ¡Ja ja 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 ja! Pero no lo suficiente Muy cago en Vamos a entrar siempre Por la que está el tío A ver qué te pasa ¡Ahora! ¡Joder! Sí que me ha costado Sí Te voy a partir la cara En cuanto te pille ¿Te pesan los pensamientos? ¿Te cuesta más tener el control? Pronto Batman Pronto Ten cuidado Aquí abajo No todo son flores Y fiestas con té En el país de las maravillas Hay criaturas Arco desagradables Sacan lo mejor Y lo peor Esos Eh No temas Alicia está en buenas manos Más té, Alicia Eh ¡Apártate de mí! Oye Cielos Alguien parece haber olvidado sus modales ¡Epa! ¡Eres un demente! Para acá ¡Demente no, Alicia! ¡Loco! No es lo mismo La diferencia No la recuerdo ¡Ja ja ja ja! ¡Hombre ya con el cuchillito! ¡Epa! Vale Macho Pesadito soy todo Madre del amor hermoso A ver ahora Nada es porque te he traído aquí abajo Verás He concebido Un maravilloso dispositivo Uno que impone Obediencia Funciona muy bien Con mentes débiles Les pones mi creación en la cabeza Y ¡Vualá! Ya están Bajo mi control Sin embargo Aquellos de mayor voluntad Requieren Requieren algo De Persuasión Y esto amigo mío Nos trae aquí Y a la hora Eres mi Antibatman Tu mente se hace pedazos Cuando te recomponga Serás mío ¿Vamos para la izquierda? ¡Para siempre! Creo que me quedo encerrado No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Esto... Me estoy rayando No tengo nada para No 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 me deja apuntar con esta cosa Ay, me estoy volviendo tenso Tengo un serio problema A ver Opa No tengo ni idea de que tengo que hacer Eh, que me muero Hostias tú Esto... ¿Me explica alguien? No tengo... Nada O sea ¿Por donde voy? ¿Qué hago? Hostia, estoy bastante random de aquí, eh No No Loco Me cago... Ese es mi móvil Me estoy rayando Oh, Dios mío, estoy bastante rayado ahora mismo Esto... Esto... No Madre mía, con la tontería me estoy empezando a morir Ah, es que tampoco es que la cámara ayude Hay una... Una cristalena Me morí Macho, es que no puedo hacer nada Oh, Dios mío Estoy bastante... Fantabuloso día, albricias zapatetas Eh... ¿Estás descubriendo el mundo tú ahora? Vamos a ver Vamos a ver Que esto está empezando a ser raro Maldito sombrerero Te preguntarás por qué te he traído aquí abajo Verás, he concebido un maravilloso dispositivo Uno que impone... No, para izquierda nada Conciencia Funciona muy bien con mentes débiles Les pones mi creación en la cabeza y... ¡Vualá! Ya están bajo mi control Sin embargo, aquellos de mayor voluntad requieren algo de... Persuasión Y esto, amigo mío, nos trae aquí y ahora Eres mi anti-danti-Batman Tu mente se hace pedazos Cuando te recomponga Serás mío Para siempre Tío, estoy empezando a ponerme tenso A ver... Vamos a probar a poner tres cargas, no sé... A ver... Vamos a probar a poner tres cargas, no sé... ¡Ahora! ¡Madre mía! Me ha costado tela, ¿eh? O sea, ahora sí que es un poco retrasado En fin... Bueno, al menos hemos conseguido pasar... Nada... Ahora hay que ir al light... Vale... ¡Vamos! ¡Vamos, taza! ¡Madre mía! ¡Dios! ¿Sabías que aquí el tiempo avanza en siete direcciones distintas? Pero tú estás atascado en una Adelante, siempre adelante, que aburrido ¡Eh! 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 ¿Por qué no intentamos ir hacia atrás? ¿Por qué no quiero? ¡Madre mía! ¡Vala! ¡Mola! A ver... Planear... ¡Blaga! Vale... ¡Hostias! ¡Socorro! ¡Espero que sí! ¡Espero que te haces a morir! ¡Madre mía, qué mal rollo! ¡Esto está mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Y de dentro a afuera! ¡Mal, mal, mal! ¿Qué? ¡Madre mía, qué maleta este hombre, ¿no? A ver, por aquí no... No, por aquí no... What? Esto... ¿Qué dice? Es por ahí abajo, ¿no? ¿O qué? No permite meterse aquí... ¡Madre mía! Y es que no tengo... ¡Ah, vale! ¡Calla! ¡Yuhu! ¿Y esa dónde va? ¡Nol! ¿Onda, por allí? ¡Toma! ¡Va por el culo ya el reloj! ¡Me tiene aburrido! Es ahí... ¡Eh! ¿Por qué no me deja tirar el garfio? Vamos a ver... Ahora... ¡Oye! Madre mía, estoy empezando a poner tenso... Vale... Creo que voy a hacerlo de un solo tiro... ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ahora mismito! ¡Es un Flander! ¡Venga! ¡Venga! ¿En serio? Espérate, que esto como... La cámara no es que vaya en recto... Pues... ¡Ah! Y los giros de cámara... Vale... Ahora... A ver... A ver... ¡Yuhuu! ¡Oh, Dios mío! Esto... Esto... Ok... ¡Ah! ¡Uy! Estuvo cerca la camarada... Esto... Me he subido... Me he subido... ¿Para qué? No lo sé... Pero me he subido... Vale... Vale... Ahora sí estoy aquí... ¡No! Un momento... Creo que ya sé lo que hay que hacer... Vamos a ver... ¡Pero sube! ¡Pero sube! ¡Me cago! ¡No! Madre mía... Madre mía... Espérate... ¡Ay! A ver... Te voy a subirme aquí... Vale... Eso estamos de acuerdo... Ahora te voy a subir aquí... Vale... Ahora me subo aquí... Y ahora... Me... Aquí me he quedado... No entiendo muy bien... Ay... ¿Qué tengo que hacer? Madre mía... A ver... No tengo nada claro... Lo que hay que hacer... Está en esta ocasión... Ta... Tara... 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 A ver... Quiero... Subirme aquí... No sé si me explico... ¡Ja! ¿Ve? Esto sí... Lo hago... Eh... Que está girando... Eh... ¿Qué me pone ahí? Subir... No quiero subir... Me estoy poniendo... Tenso... No... Hubiera sido un puntazo... Que fuera eso... Vamos a ver... Por dios... Que alguien me diga algo... Eh... Ahí falta un engranaje... Eso es ya... Algo... Eso hay que hacerlo girar... Eso es ya otra cosa... Vale... ¡Ándale! Eh... Madre mía... Soy inteligente... Todo a perder... Mi adorable fiesta... Arruinada... La mesa dolcada... Los invitados... Se han ido... Creo que debería serte... Jejeje... De hecho... ¡Adiós! ¡Hombre! Por fin... Puede y lo hará... Solo ha de marcharse... Puede y lo hará... Solo ha de marcharse... Puede y lo hará... Solo ha de marcharse... Vaya por atrás... Te estás volviendo un incórdio... ¡Ja! ¡Toma! ¡Eh! ¡Pilla! Madre mía... Con el sombrero... Y su paranoia... En fin... No te preocupes... Estás a salvo... La policía... Viene de camino... Todo va a salir bien... No... No es verdad... En fin... Pongamos una mejora... Por dios... Vamos a ver... ¿Tú qué es? No te preocupes... Nuevo... Detonado de conmoción... No... Y esto... Coraza... De combate... Y esto... Terminación con esquiva de cuchillas... Coraza de combate... Venga... Dale carne... ¡Madre mía! Acostado, ¿eh? ¿Por aquí? No... Por aquí no es... Dale... A correr... No... 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 ¡Pajdie! ¡Por fin! ¡Uuuh! Me ha costado lo mío... A ver... Ahora que toca... Ahora que toca... A ver... Se le olvidó del corte de enigma... No sé qué tal lo arrales... Pero aquí delante yo... No había visto algo así... Y encima... En Nochebuena... Se supone que esta noche... Todos nos lo tomábamos con calma... ¡Qué broma es esta! Aquí un relé... Y allí detrás... Se supone que por aquí tiene que haber otro relé... Allí al fondo... Dejame... El relé... Dejame... 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 Ah, vale ¡Ay! ¡Me ha encantado! ¡Ay! ¡Ahí lo quedáis, hombre! ¡Ale! ¿Dónde estoy? ¡Fastidia, tío! ¿Qué pasa? ¿Que me estáis esperando todo o qué? ¿Qué ha tenido un momento? ¡Para acá, hombre! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vale! ¡Bing! Vale, ahora por favor, me dejáis... ¿Qué nadie es ese? Sombrería... Todos los relés no tengo ni... ¡Papa! ¿Sí? Hay un relé... Ah, no, eso no, un relé, calla ¡Eso no! Casi le enchufo a lo que no era Ah, toma bien todos los relés ¿Dónde está mi siguiente objetivo? Cuarto de enigma Punto de interés Punto de interés Me estoy haciendo el apicholido Ha sido el Gotham Merchant Banks Vale, y eso donde narices está El Gotham Merchant Banks ¿Tú qué? La cárcel, vale Esto... Gotham Merchant Where are you? Punto de interés Me estoy perdiendo un poco, gente ¿Por qué tengo ahí una señal? Un momento ¡Ay, mira, si ya estoy aquí! Madre mía, que listo soy Cuando quiero Esto... Sí, es aquí, ya Pero... ¿Por dónde entro? Vale, por aquí Cago en... Uh, fallecido O sea, aquí han matado gente ¿Qué habrá pasado? Tengo miedo Ay, no, calla Que si vamos No puedo tener miedo No, más relojes Hostias No fastidie ¿Dónde está el cacharro Que no me deja Ajá Te pillé Y... Placa ¿Ya? Gracias Ábrete sésamo Será fácil Open sésame Para adentro Os vais a cagar Cuantos cadáveres Tal vez el Joker Siga aquí En la cámara Debo ir con cautela Uf, tengo ganas de ver al Joker Han muerto todos Pero aquí está pasando algo más sedestro Eh, ahí hay gente ¿Ves? ¡Cucú! Taratatatam Pam, 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 pam ¡Cucú! Hostias Eso te ha tenido que doler Estoy enfadado ¿Crees que puedes entrar sin más en mi banco? Roman He venido a por el Joker ¿El Joker? No he oído hablar de él ¿Qué tal de ti? ¿Conoces al Joker? ¿De quién? ¿Y usted? ¿Le dice algo? ¿Este nombre? ¡Hijo de puta! ¿Crees que puedes robarme y salirse con la tulla? ¿Es el de la máscara? No puede ser Es el de la máscara ¡Ay! Madre mía que en Tramant triunfa Madre mía que en Tramant triunfa Madre mía que está pegando ¡Cheta! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! Has sido tú desde el principio Contrataste a los asesinos ¡Qué fuerte! Y has llevado la operación de Sionis Técnicamente ahora es mi operación ¿No es cierto, chicos? Ya me cienes Deja que se vaya ¡Aún la vida sería tan simple Si fueses todo lo que quiero! ¡No! Solo eres un mero pasatiempo Comparado con lo que me guardo en la manga ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Me ha pegado otro tiro! ¡Se mira el tío disparando! ¡Ríe! ¡Por no llorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo oyes? ¡Suena como renos pequeñitos! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! Este Joker es un malote Hola ¿Qué tal? ¿Ha muerto? Sí, eso parece Te digo que no ha muerto Algo interfiere mi señal Debo averiguar qué es Y solucionar el problema Hombre, dicho así El Joker sabe que he sobrevivido a la explosión Debo actuar antes de que mate a Sionis O a alguien más Esto no tiene sentido Vamos a hacer una cosa O tal vez seas tan ciego como estúpido ¡Calla! Tonto habla Vale, por fin Si te encuentre yo Te vas a comer mis nudillos Como vuestro nuevo comandante en jefe Tengo una orden sencilla Nadie sale con vida de ese banco ¡Venga! ¡Venga! ¡Ayuda! ¡Calla! ¡Otro con peluco! ¿Habéis visto? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Mm! ¡Nadie nos hace esto! ¿Vale? ¡Nadie! Epa Que me matan Ah, no me veis Huye, va, man, huye Que buena esta No creces, estáis estropeando Displanes A ver Sigue siendo humano, dice A ver, como lo hacemos, vamos a quitar esto Che, que cabrón Vale, a ver Si me escaqueo, los otros se encargarán de él Alguna forma de verlo, sí Pregunta, ¿cuántos bobos hacen falta para encontrar a Batman? Respuesta, solo uno Toma Esa ha sido buena, ¿eh? Toma Toma La hostia que le he pegado Ah, ahora que ese es mi amigo, ¿eh? Empacado, hombre, que vamos a hablar tú y yo Para, para ¿A dónde ha ido el Joker? Está Mahara, tío Se ha cargado a un cuarto de los hombres de máscara negra por no seguir sus órdenes Ya, ¿eh? Si no quieres correr su suerte, habla Dijo algo de la fundición La de Sionis Ahora es el Joker No tendrás forma de entrar allí No te he pedido tu opinión Duerme No te he pedido tu opinión No te he pedido tu opinión No te he pedido tu opinión Alfred, necesito los planos de la fundición de industrias Sionis El Joker lo ha llevado allí Lo matará, salvo que llegue yo primero Este Joker suena peligroso Ha asumido los negocios de máscara negra Masacrando a los que no siguen su causa Fue él quien contrató a los asesinos Y debe de haber sido él quien ordenó el ataque contra la policía Señor, no debería dejar que se encargue el cuerpo de esto Ni de broma Es mío Si Es mío Se va a cagar cuando lo pille Más o menos, vamos a dejarlo por aquí Vale, ya vamos un ratito ya Ya hemos descubierto al Joker 15 Un día sin un robo 14, 15, 16, 16 Uy Que bueno Lo dicho, vamos a dejar por aquí Que ya tenemos un ratito Los... Van Closet de The Stone Que se va por tormenta Estamos pasándolo bien, creo A mí me está gustando un huevo El Joker ya ha salido Es un malote de los chungos Así que a ver que hacemos en el siguiente vídeo Un poco más Que me comentéis lo que queráis Que os suscribáis si queréis más Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego